Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sordamark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8, pero el rey maldito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí ¡Fuera de ahí! Maldita momia Vale, y lo dejamos aquí, hoy vamos a intentar reventar a Dolmagus, vale Y vamos a utilizar una estrategia que me gusta mucho, vale Oye, ¿te puedes aspartar? ¿Te puedes apartar? Que es mi casa Gracias Vale, la historia es Vamos a utilizar una especie de estrategia, vale Si veamos aquí en el equipo de monstruos, tenemos un equipo de monstruos ya preestablecido, vale, con bombón, coralina y alajo Que utilizan la habilidad, vale, del equipo, habilidad bloqueos psíquicos, aumento de tensión Con este aumento podremos derrotar a Dolmagus o intentarlo, hacerlo de una manera bastante rápida y sin que tengamos muchos problemas, vale Por lo tanto, esta es la cámara de Dolmagus Vamos a intentar partirle el lomo, vale Let's go Y bueno, no es un jefe bastante difícil Si estamos al nivel 30 aproximadamente y todo eso, realmente este jefe Tiene cierta complicidad Bueno, es que no veo yo la posibilidad de que pueda hacer nada Además está fatal, parece Y eso es lo que vamos a hacer Vale, antes de entrar, comprobar que todo está bien, todos están curados Etc, 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 vamos a matarte Vale Y eso, vamos a ver si funciona la estrategia Y si no funciona, tampoco pasa nada, porque realmente la llamada de equipo Y yo, hermano, ¿tienes doble o triple subbuffer? ¿De quién? No, solo queremos hacerlo porque nos han pagado como sicarios que somos Sí, se te ve, se te ve que tienes una puerta increíble Maldito bufón No, este fin de semana, porque realmente el siguiente vamos a visitar Sevilla Baja aquí Let's go Vale, pues vamos a ver cómo funciona, vale, chicos Uy, pues este es Dolmagus El que todos estábamos esperando Poder cumplir órdenes Y lo que vamos a hacer en un principio es Intentar No mentalizarnos, vale, pero sí que tenemos que intentar Con estos dos Bueno, estos dos sí, porque no podemos hacer ningún bufo Así que vamos con Yangus y con Sword a mentalizarnos Y lo más importante Es utilizar La habilidad primero Antes que nada, aceleración con Jessica Y luego, si queréis Que tampoco pasa nada Intentar poner ya dobles potencias directamente con Yangus y Sword No subir defensas, ¿por qué? Porque este enemigo es el primer enemigo de muchos Que van a tener una habilidad que se llama Onda Destructiva La Onda Destructiva quita todos los bufos del equipo ¿Vale? Pero, si utilizamos esta habilidad para atacar antes en batalla A partir de ahora La Onda Destructiva suele ser A partir de uno El primer turno O el segundo Cada tres o cuatro turnos aproximadamente ¿Vale? Vale, como habéis visto Este enemigo se multiplica No tienen la misma vida del de izquierda Ni el de la derecha Pero Son super ultra mega poderosos ¿Vale? Aumentar por segunda vez Porque Ya sabéis que vamos a utilizar La habilidad La habilidad llamada ¿Vale? En los monstruos Y ahora sí Vamos a hacer una con Sword ¿Vale? Y Angelo También va a hacer una Por ejemplo Con Jessica ¿Vale? Que Jessica también quita un montón de vida Con el azote doble Y ya está El siguiente paso Ya lo que vamos a hacer Si no nos tira la Onda Destructiva Que espero que no ¿Vale? Va a ser ya Atacar A Tropel Sí, pues yo no tengo gracia No tiene este puta gracia, chicos ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer Hacer la habilidad llamada equipo Y a lo mejor Estos bichos Se comen La La Onda Destructiva Vamos a ver si hay un poquito de suerte Da igual O sea La llamada equipo siempre ataca primero ¿Vale? Y vamos a ver si lo hacen ¿Vale? Ataquen ellos primero ¡Perfecto! Pues aumentaco de tensión Ya del 20 Con esto ya Es suficiente Como veis Ya estamos a 50 cada uno Ahora si nos matan Pues no pasaría tampoco nada Pero si lo hacen por segunda vez Es literalmente la puta polla Porque Sword Y Angus Y Jessica Y Angelo Han alcanzado ya La potencia máxima La putada es que ahora me matarán A Coralina ¡Ah! Y no podemos hacerlo en el siguiente En la siguiente batalla Pero bueno No pasa nada Vale Fuera todos Y vamos a matarlos ya ¿Vale? Ahora Hemos conservado La doble potencia ¿De acuerdo? Y A la aceleración Por lo tanto Vamos a reventarlos Vamos a destruirlos En el primer En este segundo turno Así de bestias Esto ¿Vale? Zote doble Al Dolmagus gordo Que es el de en medio Y Angie Pues ¿Qué podemos hacer Angelo? ¿Dio? ¿Puedo hacer algo bastante tocho? Podríamos curarnos Pero es que va a ser una Va a hacer una curación Que es la hostia de poderosa Bueno No pasa nada Vamos a hacer un ataque normal ¿Vale? Ahí está Multi investida Como veis Destrozamos a los bichos estos A Zote doble Le quitamos un montón de vida Somnífera también Y Angus Me parece a mí Que va a finalizar Pum Y ya está Este es el combate chicos Vale Para el siguiente Para la siguiente Cosa que va a pasar ¿Vale? Vamos a atacar normal Y vamos a ver Si Angelo Puede hacer multicuración ¿Vale? Muy importante La multicuración aquí ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Espera que en el siguiente combate No me hagan la caída Porque Vamos a ver Ahora Una animación Oh, no, lo ha dicho Oh, no, lo ha dicho No, Munchi ¿Habéis visto cómo han señalado a Munchi por una cosa que desconocemos? Wow, unbearable Oh, no, una barrera Esta barrera se le llama, se lo conoce como barrera de... Que tienen todos los juegos aproximadamente Es una barrera que protege a los aliados principales Que se llama barrera de guión No pueden morir Y es la más poderosa del juego No sé, dímelo tú, tú eres el bufón Qué miedo Es una bola de discoteca, se va a convertir en una bola de discoteca O mola, ¿no? Oh, Dios mío Es un diablo petado Qué miedo Vale, pues se avecina la segunda fase Es una putada que no podamos hacer la misma táctica que antes Pero bueno, es que tampoco es ultra necesaria Como habéis podido ver La historia es que... Espero... Uf, empezamos muy bajos de vida Fuck Eso puede ser horrible Ah... Creo que voy a defender con todos Y voy a intentar que este turnito Sea simplemente... No, voy a hacer una cosa Vamos a intentar ya mentalizarnos Qué cojones Tampoco creo que me mate de un turno Incluso cuando Angelo no ataque Vamos a hacernos una buena aceleración de nuevo ¿Vale? Angie Va a hacer la habilidad Que necesitábamos multicuración Que es una habilidad portentosísima Como veis Y prácticamente estamos curados Good Es la polla A... Multicuración Sin multicuración Estas batallas son bastante más poderosos Bastante más difíciles Vale, este es uno de los ataques más poderosos Como veis Es durísimo Y hace ataques súper Súper cargados Como veis Es durísimo Pero Estamos como veis Medio muertos Pero como Angelo Ataca siempre Va a atacar antes Ahora que tiene la aceleración No creo que pase nada ¿Vale? Vamos a hacer una doble potencia Ya directamente con Yangus Y Angelo Va a hacer otra multicuración Debe atacar a Angelo antes Porque... Tiene multicuración ¿Vale? Perfecto Y si hacemos multicuración todo el rato Pues no pasará nada Simplemente eso 69 Like it ¡Joder! Ataques más poderosos, eh Ataques poderosísimos Y bueno Vamos a ver si podemos hacer con Angelo Siempre multicuración Porque no veas Como mete Vale, más que gavete Y creo que... No, es que No me gusta esto No me gusta, no me gusta Mentalizar Vamos a intentar bajarle La defensa Con debilitación Es que me va a hacer la onda destructiva, tío Esa es la puta historia Espero que no me lo haga No se re... Joder La verdad es que No suele fallar la debilitación Es extraño Vale Ahora deberíamos atacar, ¿vale? O la de la energía Ahí está Vale, todos los efectos especiales desaparecen Y hemos vuelto también a la velocidad normal Por eso es tan putamente asquerosa esa habilidad Así que... Recomiendo encarecidamente que le bajéis las defensas Y vayáis moliéndola a palos un poco Así de fácil Vale, ahora no hace falta multicuración Así que vamos a hacer doble potencia O multifortal... No, aquí hay que joder Doble potencia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, coño? ¿Dónde coño está? Aquí Bajo de exterminio What the fuck Bien 67 puntos Doble potencita Y ahora sí que vamos a mascarle una buena Y realmente si atacamos fuerte y todo eso No creo que haya ningún tipo de problema ¿Vale? Super helada quita bastante menos Estas, las plumas son una locura O sea, lo que quitan Vale Mentalizar, mentalizar A ver si hay una buena habilitación Y una... Una multicuración Otra vez Es que Es que es increíble O sea Multicuración es que te salva la puta vida Es una locura Aún no nos hemos hecho daño, eh Estamos intentando establecernos ¡No! ¡Oh, qué rico! Vale A pierden un turno, ¿vale? Vamos ya a utilizar Multi-emvestida A machacante Y ya vamos poco a poco Quitándole vida realmente Con azotes dobles No sé si no Me extraña que... Que le matemos, eh ¡Hostias! ¡No! ¡Buah! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Hemos perdido la doble potencia Y el golpe que le íbamos a dar Es decir Casi 800 de vida Le íbamos a quitar Y vamos a dejar sequísimo ya Bien Multicuración Siempre los ataques de curación Y todo eso Afectan bastante Bastante antes Por eso los tiro antes En batalla siempre Y nunca digo Coño, me van a matar Porque Hay un porcentaje Súper elevado De que no fallen Vale, la defensa Vuelto a subirle Golpe aturdidor No le quitará No le desparalizará ¿Verdad? No le paralizará Joder Este es el peor ataque Que tiene con diferencia Vamos ¿Vale? Vamos a curarnos otra vez Y la verdad es que Con este Con la habilidad esta de mierda Que tiene De ola disruptiva Es muy imprevisible Súper imprevisible Este tipo de enemigos Deberíamos hacer ataques Creo que ataque Igneo le quitará más vida ¿Vale? Pero claro Ahora no tiene No tiene Una defensa bajada ¿Verdad? Vale, qué putada Vale, perfecto La putada es que Angelo le falte EPM Esa es otra Joder Es que hace muchos ataques Muchos más ataques Múltiples Que anteriormente No hay otra manera De bajarle la defensa Por desgracia Porque no tengo Bueno, tengo hacha Voy a ver si con la hacha De hierro equipándomela Voy a hacer El partellelmos Que también baja la defensa Y juntamente Justamente con debilitación También puedo Puedo bajarle ya Las defensas Porque sin defensas Es muchísimo más vulnerable Tengo que hacerlo Bien Porque me estoy Es que me estoy quedando Bien, bien, bien Es que me estoy quedando Sin Sin bufos No le he bajado la defensa Putada Vale Pues ahora que ha hecho La habilidad esa Vamos a hacer esto Y esto Otra vez debilitación Multiculación Ya no hace falta Así que vamos a hacer Una Doble potencia A Yangues Y creo que le vamos A golpear ya Es que Macho Es increíble Vale Y le vamos a golpear ya En la siguiente No vamos a esperarnos Mucho más Eso Es una locura Esta habilidad O sea La mitad de la vida A los dos Joder Vale Vamos a quitarnos esto Poner una super maza Vamos a hacer machacante Vamos a ver si le debilitamos Por última vez Para sacarle muchísima más vida Y Y Y Y Multiculación otra vez Bien Yo creo que ya lo matamos Con Yangus No me digas eso Uf Menos mal que ha hecho Una mierda de ataques Si no Estaríamos hechos polvo No me digas Joder Solo 500 de vida Le hemos quitado Eso es imposible En fin Ahora tiene la defensa Super bajada Por lo tanto No creo que aguante Mucho más Vamos a hacer una Otra doble potencia Sword Venga Vale Casi 300 de vida O sea Una locura Y ya está Bueno Es difícil Si no tienes multicuración Si tienes multicuración La verdad Es que tampoco es nada Del otro mundo La dificultad Radica En si puedes No contrarrestar Sus ataques múltiples Super incendio Hemos aprendido con sword Por la cara Y 6 Vale Vamos a poner Que casi estamos al final Ya con lanzas Y valor Uf Ahora Tenemos Un 25% menos De acuerdo De pm Gastamos un 25% menos De pm Con todas las habilidades Cosa que nos va a venir De lujísimo Perfecto Un poquito más Con garrotes Y vamos a ir Ya directamente Con humanidad Porque ya Poca cosa nos queda Si siga al 30% Perfecto Hemos subido todo Es que nos ha dado 14.000 de experiencia O sea una locura No sin armas ya Para que Si coño Sin armas Para la explosión Mágica Que aún queda Un huevo Y Angelo Al 31 31 Vale Ya arcos todo Con Angelo Estamos a punto De aprender multitiro Que es una muy buena Habilidad con Angelo Lo siento amigo Lo siento El putísimo beso De Medusa Una bomba Termonuclear Se ha puesto una bomba Termonuclear En el ano Y la ha explotado Para quitarnos De en medio Sería la hostia Hemos hecho, Gav. Hemos finalmente dado a Dolmeus lo que tenía que venir. Él nos llevó a ir por las casas, ¿eh? Yo creo que el viejo Codjo y la princesa de la vieja van a volver al normal ahora. Estarán teniendo un buen tiempo. Ahora que Francisco puede estar en paz, y estoy libre de hacer lo que quiero. Por favor. ¿Cómo es tú, Jessica? Me siento mejor ahora que Dolmeus ha llegado. ¿Qué pasa? Puedes decirme. Defeatando a Dolmeus es una vez que regresa a la muerte. Es difícil saberlo. ¡Yoohoo! ¡Ah, gran padre! Finalmente se movió a un humano, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien, gran padre! ¡Tienes que pareces como un perro! ¡No soy tu gran padre! ¡Y si debes hacer divertido a alguien, tal vez que tú debes mirar en un mirro! ¡No lo hicimos! Hemos justificado a Dolmeus. Tú y la princesa deberíamos volver a la muerte. ¿Tienes que destruyeron a Dolmeus? ¡Pero esto no puede ser! ¡Oh no, no! ¿Por qué? ¿Por qué no está usando todo el hermoso desde que he stole el hermoso sceptero desde mi castelo? ¡Ah, sí! ¿Qué tal del scepter? ¿Tienes que esto? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oye, gran padre! Adam, me gustaría comenzar de esta... Hmm, supongo que estás correcto, no vamos a cumplir nada con las manos aquí, vamos a volver a Argonia por un tiempo. ¡Vamos! ¡Oh, mierda! Ahora podemos vender el cetro que vale seis mil monedas, es broma. Pero es extraño, ¿no? Que no se rompiera la maldición. ¡Bien hecho, a todos! Estoy en una perdida de cómo procederemos de aquí. Voy a pasar la noche en el wagon. No quiero que la princesa sea soledad. ¡Sinete bien! ¡Gav! ¡Esto no es bueno, Gav! Cuando me acordé, la cama estaba limpia y todo lo que se ha hecho.